Madrid Norte en la Onda Se vio por la mañana un conductor aborda a una chica a la puerta del Instituto de la Cabrera, le invita a irse con ella para tomar algo según nos explica la policía local y bueno pues la chica no accede a la invitación, esta escena la ve un profesor del instituto que se pone en contacto con la policía local y alerta de esta situación. Si te parece Sonia lo que vamos a hacer es escuchar al jefe de la policía local de la Cabrera, José María Granados, que explicaba esta mañana a Onda 0 Madrid Norte pues cómo ocurría, cómo comenzaba esta alerta. Nosotros recibimos una llamada de Jefatura de Estudios del Instituto en la cual nos refieren que una menor supuestamente ha sido abordada por el conductor de un vehículo el cual le ha indicado que se fuese con ella a tomar algo. En el instituto nos refiere un profesor que supuestamente ha sido testigo de los hechos y que se encuentra acompañándola a la menor pues que él ha visto un vehículo con unas características y es un conductor con unas características todo lo cual anteriormente referido pues expuesto de manera inmediata en conocimiento de Guardia Civil de Torrelaguna iniciándose por tanto la correspondiente investigación de suceso. A raíz de este suceso la policía local de la Cabrera emite una nota informativa por la tarde a través de su página de Facebook porque empiezan a circular informaciones sobre ese suceso y bueno esa nota informativa la titulan investigación del supuesto intento de secuestro de una menor en la que por cierto por otro lado pues envían un mensaje de ánimo y apoyo a la víctima y a sus familiares. Esa nota de prensa esa nota informativa el objetivo según dice la policía local era sobre todo tranquilizar a la población y también invitar a no dar datos a través de redes sociales que no estuvieran confirmados por la propia Guardia Civil que es la que lleva la investigación. Esta mañana el jefe de policía local ha informado que la persona que supuestamente realiza esta acción ya está identificada gracias a los datos que se recabaron en el lugar del suceso y que por otro lado se continúa con la investigación. Lo único que le puedo comentar y sobre todo con el primordial fin de seguir tranquilizando a la población y a los padres y alumnos del Instituto de la Cabrera es que la supuesta persona que realiza esta acción ya ha sido identificada y que se continúa con la investigación por parte de Guardia Civil. Pues como decimos por un lado está la investigación de este hecho de este acontecimiento y por otro pues todo lo que se generó alrededor como en otras ocasiones en sucesos parecidos las redes sociales corre como la pólvora información muchas veces sin contrastar y también desde las fuerzas y cuerpos del Estado se alerta de que nosotros también seamos responsables de lo que propagamos. Efectivamente sí, la policía local ha advertido a la población que cualquier información divulgada de forma masiva a través de las redes sociales como ha ocurrido en este caso que pueda ser mal interpretada o mal difundida puede provocar una alarma social y por otro lado también afirman que en caso de que se podría estar vulnerando la presunción de inocencia. Vamos a escuchar de nuevo al jefe de policía local de la Cabrera, José María Granados. A través de nuestro gabinete de prensa y previo visto bueno de los superiores jerárquicos lo que se ha intentado desde policía local es dar una nota informativa hacia la población sobre todo para calmar la situación y por supuesto que no se causase una alarma social. Se habla de un intento de secuestro, un intento de rapto, los hechos que han ocurrido son los que le he referido anteriormente y por tanto lo que se intenta es que no cunda el pánico. Entendemos que cualquier tipo de información divulgada de forma masiva como se realiza a través de redes sociales, pues mal interpretada o mal difundida esta información, pues puede causar perfectamente una alarma social. Del mismo modo, se vio que ha habido por ahí circulando una matrícula. Yo entiendo que cualquier persona en su ánimo de colaborar y máximo en este tipo de aspectos, pues se puede incluir datos o facilitar datos que hay que tratarlos con el máximo cuidado puesto que de ello depende la investigación y por supuesto el que se pueda vulnerar la presunción de inocencia. Ayer por la tarde la Guardia Civil también nos combinaba a los medios de comunicación a no hacernos ecos de este tipo de informaciones paralelas que no están confirmadas y que no están dadas, por ejemplo matrículas de coche o datos personales físicos de la persona, sobre todo por ayudar a la investigación, no entorpecer esa investigación y también esa presunción de inocencia que podría estarse vulnerando. De cualquier manera estamos a la espera de que ocurre con esa investigación iniciada por la Guardia Civil de Torrelaguna sobre este suceso. Pues Fánso, con gusto. Lo contaremos cuando sepamos el resultado. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Pán y Vino en Tres Cantos. Estamos de celebración. Cumplimos 10 años. Además de los menús caseros, desayunos, tapas y raciones, incorporamos pinchos al estilo vasco a nuestra oferta gastronómica. Y ven a conocer nuestro rincón gourmet. Te sorprenderá. Restaurante Pán y Vino. Avenida de la Industria 33. En Tres Cantos. Dentro de la gasolinera Repsol. Aparcamiento. Reservas 91-806-4439. Abierto de lunes a viernes de 6 y media de la mañana a 6 de la tarde. Nortaxi. Servicios de taxi de la zona norte de Madrid. Te recogemos en el aeropuerto Atocha y Madrid. Única empresa local de Alcovenda, San Sebastián de los Reyes y La Moraleja. Facturación mensual a empresas. Disponemos para pago con tarjeta. Reservas anticipadas. Nortaxi. Descárgate en nuestra app en Play Store o Apple Store y reserva tu taxi o también por teléfono en el 91 659-3333. Llegamos ya a la 1 en Punto de la Tarde. Tiempo para el boletín informativo y enseguida vamos a hablar del documental Historias Presentes en el que los vecinos de Manzanares el Real son los protagonistas. Hasta ahora. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Albert Rivera ha respondido ya a las críticas que le ha dirigido esta mañana en más de uno el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, en las que, entre otras cosas, ha acusado a Ciudadanos de ser el principal problema político del país y ha comparado a su líder con Silvio Berlusconi. Rivera afirma que el PNV está preocupado por el ascenso de Ciudadanos y dice que no está dispuesto a recibir lecciones de los nacionalistas. Congreso, Bárbara Ruiz. Ha sido ahora el propio líder del partido el que ha querido salir a contestar al presidente del Partido Nacionalista Vasco y lo ha hecho Albert Rivera sin ocultar lo mal que le han sentado, que han sentado en Ciudadanos los descalificativos de Ortúzar en Onda Cero. Bueno, los chicos de Sabino Arana y del cuponazo creo que no nos pueden dar muchas lecciones de igualdad ni de solidaridad, ¿no? Yo creo que el PNV está preocupado porque sabe que si Ciudadanos ganan las elecciones, pues los privilegios y los chanchullos que han hecho con Rajoy pues no lo van a poder hacer con nosotros, ¿no? Porque defendemos la igualdad de todos los españoles y un modelo de financiación justo para todos, no solo para unos pocos, ¿no? Albert Rivera le ha dado las gracias con ironía a Ortúzar porque cree que si los españoles oyen que los nacionalistas critican a Ciudadanos, la formación naranja saldrá beneficiada. En otro frente de tensión, el encontronazo entre Ciudadanos y el PP ponen entredicho la posibilidad de que finalmente se puedan aprobar los presupuestos. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, cree que todavía es posible con Ciudadanos, pero por si acaso ha tendido...